Música Bueno, pues el día ha llegado Hoy es el día en el que resuelvo todas las dudas Que suscita la aplicación de Snapchat Porque muchas me decís Y como la utilizo Y como va, es que no la entiendo Es que no la comprendo Y ya veréis como después de este vídeo Os va a resultar mucho más fácil Eso sí, yo no me hago responsable De que luego estéis súper enganchadas Snapchat es una aplicación Yo creo que de las últimas que han sacado Que ha pagado un boom increíble Empecé en Estados Unidos primero Luego ahora aquí en España Y ha costado que aquí en España Al menos en España Como que la gente se anime a utilizarla No sé, somos un poco vaguitos Y como ya sabes como funciona Twitter, Facebook, Instagram Ya meternos en otra red social Yo me la había bajado hace muchísimos meses Pero no le había dicho a nadie que la tenía Por el simple hecho de que es que No sabía que contar Tampoco yo grababa, solo utilizaba para Seguir a youtubers americanas Pero bueno, llegó un día que dije Se lo voy a contar Y me aficioné Y al día de hoy estoy súper enganchada A esta aplicación Me parece una aplicación muy buena Que tiene cosas que Instagram no tiene Creo que tiene mucha cercanía No tanto postureo Porque bueno, en Instagram Todas intentamos hacer fotos bonitas Con buenos filtros O buena luz En Snapchat es más Hablar sin más de Hola, qué tal No sé, qué chica Fica lo que hago No sé Más como de andar por casa Y es una forma también muy buena De conocernos más Por eso me encanta Así que lo primero que tenéis que saber Es que Snapchat es gratuita Tanto para Android Como para cosas de Apple Gratuita No cuesta nada Si veis que en alguna parte Cuesta algo Esa no es Es gratis Lo segundo El simbolito Que es una especie de Fantasmita blanco Con el fondo amarillo Os registráis Ponéis un email Y un nombre de usuario Yo os recomiendo Que cuanto más fácil sea El nombre de usuario Mejor Nada de poner Pepita Que vivo en Almería 428 Love No Porque al contrario que Instagram Que a poco que pongas Un nick Instagram Como que ya te buscas Soluciones parecidas En el Snapchat No Como no busques exactamente Cual es el nombre de tu usuario No te va a aparecer Lo primero que hacemos Es abrimos la aplicación Y nos saldrá una pantalla Que la cámara la puedes poner Para que te enfoque a ti En modo autofoto O selfie O que enfoque a La persona de enfrente Así que lo primero que vemos Son seis cosas en la pantalla Voy a empezar desde arriba Abajo Arriba a la derecha Veis que hay como una flechita Unas flechitas así Como si Formando ahí Como un circulito Y eso es para cambiar la pantalla Si quieres que te grabe a ti O grabe el de enfrente A la izquierda de eso Hay un fantasma En color blanco Que cuando le das ahí Aparece tu perfil Tú puedes personalizarlo Poniendo un pequeño vídeo tuyo Que te hagas en ese momento O una foto tuya También te aparecerá Tu nombre de tu usuario También una carita que pone Me añadieron Añadir amigos O mis amigos Me añadieron Es para ver la gente Que te acaba de seguir Añadir amigos Es para buscar el nombre De una persona Que quiera seguir por Snapchat El mío es Claucionfuegos Y mis amigos Es la agenda Que tú tengas Propia y personal En tu móvil Si aquí en tu perfil Quisieras alguna vez Modificar algo Si veis en esa pantallita Arriba a la derecha Hay una tuerca Entonces le dais Y ahí te aparece El nombre El usuario El cumpleaños El móvil El email La contraseña Para cambiarlo Mil cosas más Que seguramente Pues alguna vez Tengas que utilizar Volviendo a la pantalla Principal de inicio Seguiendo por la fila de arriba A la izquierda Veréis el símbolo Del flash No es que realmente Tenga flash Pero tiene una especie De luz Delantera Y trasera Que lo que haces Cuando estás de noche Se te vea mucho mejor En la fila de abajo Hay tres opciones El botón del medio Es realmente el botón Que tenéis que utilizar Para la foto O para el vídeo Si pulsáis una vez Hay una foto Y si pulsáis Seguidamente Veréis que eso Se va llenando De rojo Que va acabándose el tiempo Que suelen ser 10-15 segundos Y hacéis un vídeo A la izquierda Veréis un numerito Que normalmente Si recibís mensajes privados Está encendido Si no aparecerá Un cuadrado Y ya está Ahí podéis ver Los mensajes privados Que os manda la gente De la derecha Si tus contactos Han actualizado Con algún snap Aparecerá un número Y si no Aparecen tres rayitas Vamos a ir a los mensajes privados Que es abajo a la izquierda Como veis Yo tengo un número Así que le doy Y ahí están Todas las conversaciones Que yo he tenido Como muchísimas de vosotros Que me escribís por Snapchat Que os contesto Prácticamente al 100% De vosotras Me podéis mandar Vídeos privados O fotos O simplemente textos Volviendo a otra vez La pantalla principal Le doy Ahora mismo Hay de rayitas Porque ninguno De mis contactos Actualizado Y ni aparece Esta historia principal Abajo si veis Pone actualizaciones recientes Y ahí yo voy viendo Pues todos los contactos Que tengo Que han actualizado Y si os dais cuenta A ver un numerito Que pone 246 015 08 Es la última vez Que ellos han hecho Un Snapchat Los Snapchat Fundamental saber Que después de 24 horas Se borra todo Y bueno pues aquí Estáis viendo Que pone buscar También podéis buscar A la gente Dándole ahí Mi historia Es lo que vosotras Estáis grabando Fotos Vídeos Lo que queráis Esta es vuestra historia Personal Para si después del día Queréis ver lo que habéis contado Ahí está Luego pone Discover Y pone en vivo En vivo suelen ser Eventos que organizan Las marcas O cualquier cosa importante Pues un partido de fútbol O por ejemplo El carnaval O yo que sé Una celebración Cabal o gata Y ahí lo podéis ver Y son Snapchat De gente de alrededor del mundo Y luego Discover Son marcas Que han pagado Por estar ahí Y normalmente son En medios de comunicación Como la revista People CNN Etcétera Y bueno Lo que estéis esperando Si vosotras estáis Y decís Es que Claudia Quiero ver Lo que pones tú Que es lo que hago Simplemente os aparecería Lo mismo que me va a aparecer A mí Con respecto a la gente Y veis Actuales escenas recientes Y veréis que Claude en fuegos Ha puesto cosas Lo único que tenéis que hacer Es pinchar Y vais viendo Todo, todo, todo Lo que he puesto yo Pero claro decís Claro pero es que yo A lo mejor me da tiempo A verte Cuatro minutos Mientras me estoy maquillando Pero es que luego Me toco en la calle Y dejo de verte No pasa nada En ese momento tú Cierras la pantalla Deslizando tranquilamente Y cuando vuelvas a verme Después de dos, tres horas O cuando sea Siempre antes de las 24 horas Le vuelvas a dar Y te vas a quedar En el mismo segundo Que viste Es decir No se va a perder Pues ver Mi historia A trocitos Y a cachitos A lo largo del día Ahora otra cosa Muy interesante Imaginaos que en vuestra historia Habéis hecho una foto O yo por ejemplo Cuando me grabo en vídeo Con la música Cae como bailando Y decís Es que ese mini vídeo Ese snap Ese clip de 10-15 segundos Lo quiero guardar yo En mi móvil personal ¿Cómo lo hago? Bueno pues donde veis mi historia Veis que ahí Hay tres puntitos ¿Verdad? Pues les dais Y al darle Veis todos los snaps Que habéis hecho Snap por snap Y veis que justo a la derecha Hay una cifra Y un ojo Es de las personas Que han visto ese snap Que puede ser 60 20 50 400 O 20.000 Y si al lado de ese número Veis que hay Una flechita Una especie de Como de dos boomerang Cruzado en verde Y al lado un número Es en las capturas de pantalla Que la gente te ha hecho Por ejemplo A lo mejor Saco un colorete Que os ha gustado Y dices Ay pues antes de que se me escape Le hago una captura de pantalla Y esa foto Ya se está Ya en la memoria En el carrete de mi móvil Y también ves Que es muy gotilla Y cuando pones caras raras Y estás sin maquillar Te hace una captura de pantalla Que yo siempre pienso ¿Para qué la quieres? Si quisieras ver un snap Simplemente solo uno o dos Que has puesto Para ver lo que has dicho Le pulsas justo encima Y veis que abajo Hay cuatro opciones Bueno pues esto es Por si Una de las opciones Es por si Os arrepentís De lo que habéis puesto Que es la papelera Y borráis solo ese snapchat Solo ese A la derecha Hay una flechita Que es para descargártelo Y lo tienes tranquilamente En tu móvil El ojito El ojito para ver las personas Que te han visto Y los dos boomers Han cruzado Con un número La gente que te ha hecho Captura de pantalla Esto sería como una guía básica De cómo está distribuido snapchat Pero seguramente muchas A esta altura del vídeo Habéis dicho Claudio de verdad Yo no me entero nada Yo creo que es ir y buscarte Muy sencillo Tú te bajas la aplicación Te registras Y buscas Claudio en fuegos Cuando le des a mi historia Ya te van a aparecer Todos mis snaps Y si tú quieres grabar snapchat Es tan sencillo Como en la cámara Del móvil Ponerle para grabarte a ti Te pones así Y a la vez Lo que vas a hacer Es grabarte Con el botón Que es redondo Lo mantienes pulsado Y cuando veas Que se está llenando de rojo Es que realmente Estás grabando Y en ese mismo vídeo Si mueves para la derecha Para la izquierda Aparecen cosas como Filtros Poner un montón de chorrados Que por ejemplo Hacia donde vives Te apagas el nombre Como muy bonito O la hora O los queridos por hora que vas Esto como muy entretenido Como veis Cuando hacemos una foto O hacemos un vídeo Hay muchas opciones Le puedes poner un sticker Y le puedes poner más grande Más pequeñito Lo que sea También el late Que es para poner un texto Y al lado Que hay una especie de lapicero Es para escribir líneas O lo que quieras En diferentes colores Y lo que tenemos abajo Son los segundos Que queremos que nuestra foto se vea Pues 10 segundos 1, 2 Yo normalmente os aconsejo Que pongáis 3 o 4 Y si es para algo importante Pongáis más Porque si todas las fotos Son 10 segundos Se hace bastante pesado La flechita para abajo Es para descargaros Esa foto En vuestro carrete Del móvil personal Y donde pone un más Es para añadirlo a tu historia Y ya pertenece como a tu historial Grande de Snapchat El global Y la flechita Que está a la derecha Realmente es para lo mismo Es simplemente Si esa foto en particular Si la quieres mandar Algún contacto Le das ahí Y buscas el contacto Pero bueno Lo mejor es El cuadradito Con el más Y si ves que no te ha gustado La foto Y la quieres eliminar Arriba a la izquierda En la X Quiero deciros Que a lo mejor Puede parecer un poco Lilloso Snapchat Y decir Oh Dios mío Que de opciones Pero realmente La mayoría de las opciones Las vais a ir Vosotras viendo Poco a poco Trasteando Anda mira Si pongo un filtro Anda si puedo escribir Es decir Son chorradas Que se van aprendiendo Lo importante Es saber Como buscar a la gente Y ver las historias De los demás Y es muy sencillo Pero claro Aquí viene la duda Que tenéis muchas de vosotras Y a mi Que me aporta Snapchat ¿Por qué Snapchat y otras redes sociales? Si yo me he manchado tanto A esta red social Es porque De verdad Siento que me podéis conocer De una forma infinitamente Más profunda Instagram es un poco Para postureo Las fotos El maquillaje Que se vea El glow Que se vea todo en general El penado Que se vea bonito Twitter y Facebook Se te dicen para cosas distintas Twitter tiene poquitos caracteres Tampoco puedes expresar Gran cosa Y Facebook Yo me he dado cuenta De que con la cantidad de publicidad Que hay hoy en día Te pierdes Te pierdes en Facebook Por eso Snapchat Es una forma muchísimo más real De ver a una persona Porque no estáis menos En su maquillaje Es que estáis viendo De mi vida Mi día a día Es si como maquillo Como me hago el pelo La mascarilla que estoy utilizando Que estoy con mis amigos O me voy de compras Son cosas que No tendrían mucha cabida En mi Instagram Y sin embargo En Snapchat sí Muchas me habéis dicho Que desde que tengo Snapchat Me notáis más cercana Más única Más realmente Como yo soy de verdad Y eso es porque Aquí en Snapchat Aunque pongas filtros Creo que se ve realmente Como es una persona Y si te va a caer bien O te va a caer mal Porque no se puede estar Fungiendo durante tantísimos Segundos hablando Intentando ser una persona Que no eres No sé Me siento más cerca De vosotros Con esta aplicación Bueno durante todo el vídeo Habéis estado viendo Imágenes Y también Mi suelo de Snapchat Que estará siempre Por aquí Que es La opción Fuegos Que os espero por ahí Si tenéis alguna duda Por favor Ponedla aquí abajo En comentarios Porque os la voy a resolver Pero quiero que este vídeo Siempre lo mantengáis ahí Y cuando estéis con Snapchat Pongáis mi vídeo de fondo Y digáis Vamos a ver Paso por paso Hacedme la cuenta Me la hago A ver A poner un filtro Como era Y veáis el vídeo Porque creo que es un vídeo Que necesitáis Si os ha parecido útil Y decís Madre mía Por fin Ya tengo los secretos De Snapchat ahí en mi mano Por favor No dudéis en compartir el vídeo Por vuestras redes sociales Por Instagram Twitter Por Whatsapp Porque Whatsapp es una red social también Compártelo Y convenza a tus amigas De decir Vamos a bajarnos a Snapchat Que mira Que Claudia nos lo explica muy bien Cómo hacerlo Así que Compártelo Que se me ayuda muchísimo Y si te ha gustado el vídeo Y te ha resultado interesante Porque bueno Es una red social Que desconocía Y ahora te pica el gusadillo Ponle una mica arriba Bien, bien, bien grandota Y como siempre No olvides suscribirte a mi canal Aquí en el botoncito Que pones suscribirse Porque los domingos Y los jueves Siempre hay vídeos Nuevo Y nada más chicas Que me despido por hoy Que espero que se haya visto bien El vídeo Y todo lo que tenía que decir Seguramente haré otro vídeo Con truquitos de Snapchat Pero esto es como Más o menos lo básico Así que Espero de corazón Haberos ayudado Y que os guste este vídeo distinto Y os mando un abrazo Inmenso Donde quiera que estéis Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau